Hola y bienvenido a este tu canal. Mi nombre es Rafa y en el tutorial de hoy verás los cambios que Unity ha realizado en el FIBLEMAT SOLIDES 2D a partir de la versión de 2023.2 y de Unity Page. El vídeo será corto de unos 3 minutos. He preparado una pequeña escena con un jugador y un enemigo con un mercenario para poder desarrollar este tutorial. Lo primero que debes tener en cuenta cuando preparas el FIBLEMAT es hacer diferentes capas para poder añadir lo que se va a necesitar para poder añadir los condicionadores en el FIBLEMAT. Comenzamos añadiendo a la parte del FIBLEMAT donde se quiere tener los condicionadores. Se añade el componente FIBLEMAT SOLIDES 2D, pero además se necesita el compositor FIBLEMAT SOLIDES 2D. Y al añadirlo verás que aparece un RIGID POLIDES 2D ya que es necesario un cuerpo rígido. Verás que sobre esta zona se crea una malla de colisionadores en la escena. Probamos en la escena para ver si funciona. Como verás las figuras ya colisionan con la parte que se ha elegido como zona de colisión, pero como se ve se mueve todo el conjunto por lo que es necesario hacer unos pequeños ajustes en los componentes que se han añadido al FIBLEMAT. En el RIGID BODY 2D en el BODY dice debes marcar o STATIS o CINEMATIC. En el FIBLEMAT COLLIDER 2D es donde se han producido los cambios, ya que deberás marcar USE de la UNIME y ahora pruebo la escena y se ve como el jugador y el enemigo ya colisiona con la zona que interesa que colisione. Si quieres conocer los nuevos juegos que salen cada mes puedes verlos en mi canal, donde podrás ver los mejores juegos de mayo de 2024. Con esto finalizo este vídeo, así que muchas gracias por ver el vídeo, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!